En los años de la fiebre constructiva y para darle impulso a las obras públicas, en 1904 el presidente Porfirio Díaz mandó construir el edificio que sería sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, sobre los cimientos de lo que había sido el Hospital de San Andrés. Desde 1982, esta construcción alberga el Museo Nacional de Arte Humunal, situado en la calle de Tacuba frente a la Plaza Tolsa en el Centro Histórico. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto italiano Silvio Contri, que como representante del modernismo combinó los estilos gótico y clásico, y su diseño simbolizaba el progreso del país. En las ondeantes salas interiores, Contri alternó estructuras metálicas con piedra tallada, biselados y herrerías fundidas en Italia. La diversidad de estilos y soluciones plasmadas en las edificaciones de la época demuestran, como decía don José Ibsli Mantur, la adaptabilidad de la vida mexicana a las distintas corrientes estéticas en boga. Con otros edificios que se construyeron en aquellos años, el régimen de Díaz se proponía hacer de la Ciudad de México, un espacio moderno que estuviera a la par de las capitales europeas. ¡Gracias! ¡Gracias!